El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por el primer teniente de alcalde, Ramón del Cid, recibía por la mañana en el ayuntamiento a Matías Mariani, el simpático joven al que sonrió la suerte este año en el popular concurso Reyes por un Día, convocado por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos. Acompañado por el presidente de la asociación, Carlos Rodríguez, el secretario general, Juan Vallejo, y otros directivos de la asociación, Matías Mariani, que trabaja como camarero en el Bar Garfield del municipio, agradeció al alcalde la atención de recibirlo y comentó con la primera autoridad municipal detalles previos al cumplimiento de la jornada maratoniana que tenía por delante, en la que, después del desayuno previsto por la organización, iniciaría el periplo de compras, entre las que adelantó que destacarían artículos destinados a su hija Martina, nacida hace solo dos semanas, presente en el acto junto a su madre Laura. Durante el encuentro, el alcalde bromeó con el joven afortunado y con los representantes de la ACET respecto al singular interés y popularidad que tiene ya este concurso, considerado muy rentable para la promoción del tejido comercial del municipio. El primer edil significó que, en esta ocasión, el proverbio de que los bebés llegan con un pan bajo el brazo se ha cumplido fielmente, ya que el afortunado, ataviado conforme a su condición de rey, tuvo conocimiento de que la suerte le había sonreído justo dos semanas después de la llegada al mundo de su primogénita. La esposa de Matías Mariani confirmó que, entre los encargos realizados a su marido, estaba la inversión de 500 euros del premio en pañales para la pequeña. La esposa de Matías Mariani La esposa de Matías Mariani